Evangelio de Enero 6, 2017, del Santo Evangelio según San Marcos. Juan predicaba diciendo, Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desetar a la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma descendía sobre Él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos nuevamente una pequeñísima parte de la primera carta de San Juan. ¿Quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Los testigos son tres, el Espíritu, el agua y la sangre. El testimonio de Dios es que ha dado su Hijo. Dios nos ha dado la vida eterna y esa vida está en su Hijo. Ahora que estamos todavía en la semana que continúa de Navidad, prácticamente la última semana completa de Navidad, tenemos que reflexionar este regalo de Dios. En una familia, una familia humana, lo más valioso sin duda son los hijos. Los hijos es el valor más grande, tan grande que cualquier padre quisiéramos que se perdiera la casa, las propiedades, inclusive la vida, la del padre o la de la madre, pero que la vida de los hijos continúe. Es el valor más grande. Y Dios nos ha dado, el padre nos ha dado a su Hijo. No para que termine la historia en esta cruz, en una cruz con su crucifixión y su muerte, sino para que Él nos muestre el camino de la vida en el amor y la obediencia, y después de esta cruz, y en esta cruz reine eternamente en la gloria. No porque reine crucificado, sino porque vence al demonio, al mundo y a todas las potestades, y a la propia muerte en la cruz. ¿Qué vemos en el Evangelio? Juan predica, viene uno, ante quien no merezco desatarle la correa de su sandalia. Él va a bautizar con el Espíritu Santo. Y después nos dice, vino Jesús de Galilea, y fue bautizado por Juan, y al salir, los cielos se rasgaron, el Espíritu descendió sobre él y se oyó la voz del Padre, que tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mi complacencia. De modo tal, que no podemos ya dudar, verdaderamente, que Dios nos ha entregado a su Hijo. Al que tenemos en medio de nosotros es nada menos que al Hijo de Dios, al Hijo del Padre, el Hijo Eterno. Y nos lo ha dado para que venzamos al mundo, para que venzamos. Tenemos tres enemigos, hermanos. Nuestra propia carne, cuando nos lleva a actuar de forma irresponsable, cuando no sabemos gobernarnos, nos lleva hacia la muerte, hacia el precipicio. El mundo, con su oferta, guiada principalmente por el príncipe de las tinieblas. Y después, los demonios, encabezados por Lucifer. ¿Y quién los vence a todos ellos? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y para ello, tenemos los testigos del Espíritu, el agua y la sangre. Es decir, Dios, Dios mismo, el Padre y el Espíritu han dado testimonio del Hijo, junto con la sangre y el agua, la encarnación del Señor. Y en estos días que estamos celebrando todavía la natividad, reflexionemos en esos testimonios. Dios, Dios, que es invisible, impasible, inmenso, infinito, omnipotente, inconocible, ha querido encarnarse del vientre purísimo de la Virgen María, para irrumpir en nuestro tiempo y en nuestro espacio, hecho uno de nosotros, para que hubiera una carne, un cuerpo, un cuerpo que ofrecerá al Padre, un amor que llegara hasta la muerte, para que hubiera una sangre que se derramara y era inocente, por ti y por mí, para que hubiera un corazón latiendo que se nos comparte en cada comunión, para salvarnos y llevarnos al cielo. Ese es precisamente el fondo de lo que queremos predicar el día de hoy. Dios en medio de nosotros para salvarnos. Jesús salvador. Dios nos permita penetrar cada vez más durante el año en este misterio hermosísimo. Dios les bendiga, hermanos. Dios, Dios. Dios.